Miren esa piedra Parece un metarrón Llevando por delante Cambiando de color Las orejas como yegua El cuello levantado Quiero un cumbio sabroso Bailando acorralado Tóquenle cumbio A ese camaleón Tóquenle sabroso Para que cambie de color Tóquenle cumbio A ese camaleón Tóquenle sabroso Para que cambie de color Y échale José Que suene rico ese piano Se ve medio rosado Negro ya está morado Su voz como de iguana Y su cuello achicharrao Se ve medio rosado Negro ya está morado Su voz como de iguana Y su cuello achicharrao Tóquenle cumbio A ese camaleón Tóquenle sabroso Para que cambie de color Tóquenle cumbio A ese camaleón Tóquenle sabroso Para que cambie de color Tóquenle cumbio Tóquenle cumbio A ese camaleón Tóquenle sabroso Para que cambie de color Tóquenle cumbio A ese camaleón Tóquenle sabroso Para que cambie de color Suena sabrosito Y es el camaleoncito Con la sonora tepejada La original Sigue, sigue Sigue la alegría Sigue, sigue Sigue, sigue Agüí Camaleón Tóquenle sabroso Para que cambie de color Tóquenle cumbio A ese camaleón Tóquenle sabroso Para que cambie de color